Hola que tal amigos de Código Facilito, bienvenidos nuevamente a este curso de git en donde vamos a entrar con ramas y fusiones, pero antes de entrar quiero que se aprendan un concepto y es el concepto head, el concepto head simplemente es el commit donde nosotros nos encontramos ahora, es decir que si nosotros hacemos un git checkout al primer commit, al segundo commit o a cualquier commit, ese va a ser nuestro head, entonces si vamos a nuestro proyecto aquí en la consola ponemos git log que nos sirve para ver los commits, vemos que tenemos el commit que hicimos la clase pasada y este es nuestro head, este commit es nuestro head actual, es el punto en donde nos encontramos ahora y esto nos va a servir más adelante y tiene que ver con esto de ramas y fusiones, entonces es muy importante que se aprendan esto, entonces ahora si vamos a entrar con ramas, bueno una rama es una línea del tiempo en nuestro proyecto y nos sirve para arreglar errores, para experimentar, para hacer cambios de interfaz, cambios de lógica, cualquier cosa que no afecte a nuestro proyecto en si o a nuestro proyecto actual, entonces tenemos la rama master que es cuando nosotros hacemos git init, se genera esta rama por default y es la rama en donde hemos generado los commits o el commit que llevamos hasta ahora y si empezamos a hacer cambios a la página y a hacer diferentes cosas y a guardarlos en commits, estos van a estar dentro de la rama master y es la rama estable del proyecto a menos que nosotros lo lo cambiemos, entonces si ponemos git branch aquí vemos que nos muestra, git branch nos muestra las ramas entonces nos va a mostrar la rama master es la única que tenemos y nos marca con un asterisco y está coloreada porque es la rama en donde estamos ahora, entonces como creamos una rama es muy sencillo nada más tenemos que poner git branch y el nombre de nuestra rama, entonces vamos a hacerlo git branch y le voy a poner a la rama test, entonces si volvemos a poner git branch vemos que seguimos aquí teniendo master iluminada con un asterisco porque es donde estamos ahora pero ya también tenemos test, entonces como nos movemos a test, usamos git checkout que ya lo vimos antes en la clase pasada y nos sirve para movernos entre commits pero también nos sirve para movernos entre ramas, entonces ponemos git checkout y test, entonces si volvemos a poner git branch vemos que ahora la rama test es la que tiene el asterisco y la que está iluminada, entonces quiere decir que es en donde nos encontramos ahora, entonces si vemos aquí si ponemos git log vemos que tenemos el commit de master, porque tenemos el commit de master, es porque acabamos de crear esta rama git test a partir de la rama master y ese commit que tenía la rama master se pasa a test y empezamos desde ahí, o sea empezamos desde nuestro head, entonces todos los cambios que llegamos a partir de ahora ya no se van a ir a master se van a ir a test, entonces si vemos tenemos aquí nuestro código y tenemos nuestra página, vamos a generar los cambios que hicimos la clase pasada y que borramos al enseñar git reset pero ahora sí vamos a tenerlos, entonces vamos a poner aquí twitter y también aquí el nombre twitter y vamos a poner un botón bueno la clase aquí btn que ya teníamos hecha y vamos a ponerle un padding al botón de 10 píxeles 20 píxeles a los lados, un border radius de 5 píxeles, un border no se que sería bueno, un amarillo, no me pregunten mucho de colores no se ve esto, pero vamos a ponerle también un background color azul y vamos a ponerle un color negro, entonces si vemos aquí se actualizamos vemos que ya tenemos los estilos de antes no se porque aquí tengo esto, se pone, listo, entonces vemos y tenemos los cambios en nuestro botón y tenemos agregado twitter vamos a ponerle un margin arriba de 10 píxeles y a los lados que no tenga y se me olvidaba tenemos que poner display inline block para que pueda tener margin entonces listo tenemos nuestro botón vamos a guardar estos cambios que acabamos de hacer en un commit entonces git add-a git commit-m y vamos a poner un mensaje o en la descripción de lo que acabamos de hacer y ponemos se agregó twitter y se cambió los estilos del botón listo ya tenemos nuestro commit entonces si ponemos git log ya tenemos dos commits pero recuerden esto solo está pasando en test master sigue como estaba antes y vamos a comprobarlo vamos a movernos otra vez a master si ven ya estamos otra vez en master y si ponemos git log tenemos un solo commit porque todos los cambios que hicimos antes los hicimos en test y solo pasaron ahí master estaba como estaba antes entonces si vamos a nuestro código tenemos el mismo código de antes y si recargamos la página tenemos la misma página de antes porque nos hemos movido master entonces vamos a movernos otra vez a test estamos aquí en test y tenemos el código de test aquí está y si recargamos tenemos la página esto está pasando en test es que es una línea de tiempo alternativo estamos abriendo otro otro proyecto nuestro que que es como como explicarlo es este otros cambios que están pasando en nuestra en otra historia de nuestro proyecto entonces vamos a generar otro cambio vamos a ponerle una pequeña animación al botón entonces vamos a poner punto vtn hover hover y vamos a ponerle un transform de 1.2 y una transición de 0.3 segundos entonces si recargamos vemos que ya tenemos una pequeña animación aquí en nuestro botón entonces vamos a guardar esto en un commit con git add-a git commit-m y se agregó animación listo entonces si ponemos git log vemos que ya tenemos tres commits y estos tres commits como lo dije antes solo afectan afectan a test solo está afectando esto a test entonces tenemos otro comando también para borrar las ramas si es que ya no la estamos usando ya no la estamos usando que es git branch guion de y el nombre de nuestra rama pero esto no lo vamos a hacer sino más adelante para que vean cómo funciona entonces qué pasa si estos commits que acabo de crear en test los quiero pasar a master es decir test es sólo para pruebas esas pruebas y esas pruebas funcionaron entonces quiero que más ser absorba estas pruebas que las tenga él para eso son las fusiones y las fusiones es la creación de un commit juntando una rama con otra es decir que vamos a juntar la rama test con la rama master y de ahí se va a crear un nuevo commit entonces como lo hacemos primero tenemos que situarnos en la rama que va a absorber es decir la rama master y lo hacemos con git checkout entonces ponemos git checkout master ya nos movimos a master como ven ya estamos aquí en master y se actualizan si vemos el código tenemos el de antes la página igual sigue siendo la de antes entonces entonces el segundo paso es fusionar y para eso usamos el comando git merge y la rama que va que va a ser absorbida entonces quién va a quién va a ser absorbida pues test porque test es los cambios que se hicieron entonces git merge y ponemos la rama vamos a absorber a test test y como ven nos marcó aquí que hubo un cambio aquí en index en los estilos también que fueron dos archivos cambiados y nos dice algo que es fast forward esto lo vamos a ver en un momento entonces vamos a ver estamos nosotros en git en la rama master entonces si ponemos git log ya tenemos los cambios de test o sea ya absorbimos a test test es nuestro entonces el código ya tenemos el de test ya tenemos la lo que hicimos en test y ya cambió todo entonces para eso nos sirven las ramas o sea creamos una rama de testeo una rama para hacer pruebas para ver si se veía bien para ver si nos funcionaba y al ver que nos funcionaba pues les pasamos de nuevo a master y master es como pues la rama principal la rama en donde va a estar nuestra página bien hecha bien para que los usuarios la vean bien entonces para que no afectemos el proyecto en sí o sea imagínense imagínense si siempre creamos commits en master o sea imagínense si en ese commit hay un error entonces mejor creamos una rama para testear o para cualquier cosa que nosotros queramos o sea las ramas simplemente sirven para crear una otra línea de tiempo y ahí hacer nuestras pruebas y hacer todos y nuestros usuarios están felices porque nunca afectamos al código principal o a la rama principal entonces vamos a ver qué es este fast forward entonces cuando hacemos una fusión nos pueden salir dos tipos de cosas o sea dos tipos de mensajes que es el fast forward que es el que nos salió ahorita en donde simplemente hace la fusión y no pasa nada pero también tenemos manual merge que es un proceso que vamos a ver en más adelante cuando trabajamos en equipo porque esto suele pasar cuando trabajamos en equipo entonces fast forward como dije solo va a ser la fusión no pregunta nada simplemente hace la fusión y esto pasa cuando se trabaja con archivos diferentes o líneas de código distintas solo tenemos aquí nuestro html y que tenemos el master lo sumamos con test y tenemos nuestro nuevo commit junto sin preguntar nada simplemente lo hace y manual merge es diferente o sea tenemos nuestros cambios pero tiene que pasar por nosotros antes o sea nosotros tenemos que hacer algo ahí por eso se le llama manual porque nosotros lo tenemos que hacer decirle a git cuáles son los cambios correctos pero no hay que hacernos relajos por ahora porque lo vamos a ver más adelante entonces estos mensajes pasan porque se trabajan con mismos archivos o mismas líneas de código entonces vamos a hacer más pruebas vamos a hacer más ramas tenemos nuestras dos ramas aquí y vamos a crear una nueva vamos a crear git branch y vamos a ponerle no sé rama de colores por así decir y si ponemos git branch tenemos la rama colores test y master ahorita estamos en master entonces vamos a movernos a colores git checkout colores lo de la mayúscula no tiene que ser forzosamente esto es lo hago por comodidad o por cuestión mía pero ustedes pueden usar como crear su rama como ustedes quieren entonces nos movemos a colores y si ven tenemos git log tenemos los comits de antes porque recuerden que cuando creamos una rama se crea a partir de donde estamos nosotros ahora de donde está nuestro head entonces ya tenemos estamos en la rama colores hacemos aquí estamos en colores y que vamos a cambiar pues obviamente los colores entonces vamos a ponerle tenemos aquí nuestro curso de git que es nuestro h1 vamos a cambiarlo vamos a cambiar el color no sé si se va bien pero vamos pero esto solo son son pruebas entonces vamos a crear vamos a la sección info vamos a verlo aquí tenemos vamos a cambiarle el background a no sé algo como esto listo entonces recargamos y tenemos una página realmente fea pero recuerden las ramas son para pruebas para solucionar bugs para cualquier cosa no no tiene que ser especialmente salir bien entonces tenemos lo que teníamos antes y entonces vamos a guardar este commit git a y un a git commit y un m y el mensaje en cambio de colores listo si damos git log tenemos nuestros comits pero recuerden esto solo está pasando en la rama colores si nos vamos a master vemos que el código está como antes entonces digamos que lo que hicimos en la rama colores no funciona no funcionó se ve feo cualquier cosa no 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 sirve entonces vamos a eliminar la rama entonces vemos aquí las ramas que tenemos entonces no no queremos a colores descartamos colores no nos sirvió o ya no lo vamos a usar cualquier cosa entonces damos git branch y colores perdón aquí es con de mayúscula listo entonces se elimina la rama entonces vamos a darle git branch y colores no existió colores jamás existió los cambios que hicimos en colores no existieron porque nunca fusionamos y nunca hicimos nada entonces tenemos nuestra rama test también pero ya la dejamos de usar o sea ya hicimos nuestros cambios ya hicimos lo que teníamos que hacer ahí entonces ya no nos sirve vamos a eliminarla también git branch y un de y ponemos test es git branch perdón aquí me equivoqué listo entonces git branch otra vez aquí y vemos que tenemos más tres solamente todas las otras ramas no existieron o al menos al menos tres si existió pero ya absorbimos sus cambios entonces ya no la necesitamos entonces hay otra forma más fácil de crear ramas más bien de movernos y crear una rama al mismo tiempo y lo hacemos con git checkout y un b que significa hey muévete a la rama pero también la estamos creando entonces vamos a crear la rama no sé texto y listo tenemos git la rama test pero también nos movemos o sea ya no ya no pasamos por el proceso de git branch creamos la rama y git checkout nos movemos esa rama sino que con git checkout guión b y el nombre de nuestra rama creamos una rama y nos movemos al mismo tiempo en a ella entonces vamos a hacer un cambio de texto entonces vamos a poner este de facebook bueno eso en los títulos que tenemos aquí que son h3 vamos a cambiarlos listo h3 donde está aquí los tenemos entonces vamos a cambiarlo a un text transform you per case para ponerlos todas en mayúscula listo las tenemos todas en mayúscula y vamos a separar más las letras entonces vamos a poner later spacing de 5 pixeles listo las tenemos separadas y también vamos a ponerle un font weight de 300 para hacerlas más delgadas listo ya la tenemos parece que no funciona este porque la fuente que estoy usando no tiene para hacerse más pequeña no importa vamos a cambiar también el texto de aquí que tenemos más abajo y que es nuestro nuestro párrafo entonces vamos a cambiar ese texto también vale entonces vamos a ver tiene una clase no tiene clase entonces vamos a buscar p donde está donde está me parece que no lo tengo bueno no importa creo que eso lo tengo en bloc creo que los estilos de ese texto lo tengo en bloc no estoy seguro si mira aquí aquí están los estilos los tengo apartados entonces vamos a quitarle estos y que ya no estén delgados simplemente sean texto normal ahora está más grueso nuestro texto y nuestros botones siguen siendo los mismos de hecho vamos a cambiarlos nuestros botones vamos a hacer los diferentes cambios y que la animación ahora incluye un later spacing de tres píxeles para que se vea una animación distinta en el texto y cambio el color a blanco entonces recargamos y tenemos ya otra una animación diferente en el texto entonces vamos a guardar este cómic vamos a nuestra terminal recuerden que en windows tenemos que abrir nuestro git batch y vamos a poner git status recuerden git status no es forzoso simplemente nos sirve para ver los cambios que hicimos entonces cambiamos estilos vamos a guardarlo y dad y una y git commit y un m y nuestro mensaje cambio en el texto en el título cambio en el párrafo y que más cambiamos cambiamos el botón cambio en el botón listo entonces git lo tenemos aquí un commit extra que es el que acabamos de crear pero recuerden solo está pasando en test entonces vamos a absorber test perdón de texto entonces vamos a poner git checkout master recuerden primero nos movemos a la rama que va a absorber y después hacemos que absorba a text y listo de hecho aquí nos dice hey pasó esto estos signos significan que agregamos y estos que quitamos entonces quitamos unas líneas que me imagino que son las de párrafo y agregamos estas otras entonces si vamos aquí git status perdón git log vemos que ya tenemos ese commit de text y el código que teníamos en text se pasó a master entonces el código que teníamos en master en text perdón ahora lo tiene master y seguimos teniendo 22 ramas listo entonces estos son las ramas y fusiones si se dan cuenta es algo muy fácil pero muy muy útil imagínense ya no tienen ya no tienen los conflictos o sea ya master siempre debe estar limpia master es una rama que debe estar estable que todo lo que hagamos ahí tenga que estar bien hecho o no precisamente eso pero si lo menos posible o sea los menos errores posibles tenemos que tener en master master debe estar totalmente limpia y nuestras otras ramas nos sirven para pues crear otras cosas solucionar errores que hayamos encontrado en master nos sirven para hacer nuevos cambios para hacer uno no sé podemos crear la rama versión 2.0 pero y ahí empezar a hacer cambios que vamos a tener futuros y para eso nos sirven las ramas y pues también las fusiones y es todo esto por este vídeo amigos más adelante ya vamos a ver algo que es github github es les va a encantar yo sé yo yo sé que les va a fascinar mucho github y en la siguiente clase vamos a ver qué es github y para qué nos sirve entonces recuerden la presentación va a estar en la descripción del vídeo y todas sus dudas también las pueden dejar aquí abajo yo voy a estar al pendiente de ellas y voy a tratar de contestar todo lo que pueda nos vemos hasta la próxima cuídense adiós